Yo soy hijo de padres inmigrantes gallegos, nacido aquí en Baracaldo y orgulloso de pertenecer a este centro. Mis padres decidieron venirse aquí en el año 74 a labrar su futuro. Mis padres nunca perdieron sus raíces, nunca perdieron su cultura. En casa siempre hablaba en gallego. Yo todos los veranos me iba a Galicia, con los tres meses de verano los pasaba allí. Galicia es mi segunda casa. Tengo quizá ese doble sentimiento, vasco de nacimiento aquí, pero de raíces gallegas, se llama la data terriña, como se suele decir. Mi padre ya lleva más tiempo viviendo aquí que en Galicia. Cuando se te pone a contar una historia, empieza en castellano y según se va emocionando, vas viendo cómo se va automáticamente a hablar gallego. Le hacen que se vaya a sus raíces, que se vaya al gallego. Eso no lo perderá nunca. El papel que tiene el centro gallego es importante. No hay segunda generación, hay terceras generaciones, hay gente que es propiamente gallega. Cuando estemos en el centro gallego nos sentimos como en casa. Creo que la riqueza cultural, tanto vasca como gallega, es muy importante y creo que son dos culturas que se entienden a la perfección. Aquí en Baracaldo, además, creo que es una muestra clara de ello. Realmente tienen bastante más en común de lo que la gente podría pensar. Esa riqueza cultural, ancestral, que se va manteniendo de generación en generación. Cuando están fuera de su tierra, los vascos en ese aspecto son iguales. Todo eso lo plasmamos todos los años en un anuario que hacemos que se llama Oxistral. Esta es la última edición, la número 52 del año 2016. Para que se pueda editar esta revista, Uchabank, desde las primeras ediciones, lleva colaborando con nosotros todos los años. ¿Qué me ha llevado a meter en un estudio en general? La verdad que es una muy buena pregunta. Porque, no sé, creo que es algo que sale natural. Yo de pequeño, un buen día, se me ocurrió empezar a tocar la gaita. La buena compañía, la buena gente, hacen que te sientas a gusto. Creo que es una cadena, no hay un motivo, es una evolución. Al final acabas en la directiva un buen día porque hay que intentar hacer que esto funcione.